En la pescadería del mercado de Conil... ...compramos los ingredientes más importantes para nuestro arroz. "...que nos va a salir un arroz, que nos vamos a chupar los dedos". Gambas, almejas, chipirones... ...que además de sabor, nos aportarán múltiples beneficios para nuestra salud. "...confeccionar platos con alimentos como mariscos, como las almejas... ...los chocos, las coquinas... ...puede aportar ese déficit de proteínas que tiene el arroz... ...al mismo tiempo estamos incluyendo alimentos que son bajos en grasa... ...por lo que seguiríamos teniendo un plato muy saludable... ...a la hora de hacer un almuerzo". El grano de arroz constituye el segundo alimento más utilizado del mundo... ...después del trigo y el primero en Asia... ...además puede combatir la deshidratación, los golpes de calor... ...y contribuye a disminuir el colesterol y la hipertensión. "...el arroz tiene aproximadamente un 70-80% de hidratos de carbono... ...en forma de almidón... ...tiene un 7% de proteínas... ...y luego tiene una cantidad importante de vitaminas B... ...vitaminas B1, B2, B3, fósforo... ...tiene también potasio... ...tiene fitosteroles... ...tiene silicio... ...muy indicado en personas con problemas de huesos... ...con fracturas, problemas de cartílago... ...porque interviene en la restauración de toda esa estructura... ...es muy interesante para las personas que tienen problemas de hipertensión... ...digamos contraindicado en personas que tengan problemas de sobrepeso... ...porque como tiene un valor energético muy alto... ...y un índice glucémico muy alto, es decir, se absorbe... ...muy rápidamente la cantidad de almidón... ...por eso está contraindicado en personas que tengan problemas de sobrepeso... ...pero sí está muy indicado en deportistas". De vuelta a casa, sorprendemos a algunos de los invitados... ...preparando los ingredientes para nuestro arroz... ...pimientos, ajos y cómo no... ...el tomate, la hortaliza de Conil por antonomasia. "...mira, me parece que estos van a ser pocos tomates... ...¿podéis ir al huerto por más tomates?". "...venga, gracias". "...mira, estos son los tomates buenos de Conil... ...voy a comerlo con un poquito de sal... ...mira qué cosa más buena, tú ves las pepitas estas, la forma que tiene... ...esos son los tomates buenos de Conil... ...aquí se ven la pulpa que tiene, carnoso y bien rojo, y el jugo". Tomates 100% ecológicos, de fama reconocida... ...gracias a la buena tierra de la zona... ...a nuestra llegada Pilar y sus amigas comienzan a sacar... ...algunos platos como aperitivo para ir abriendo boca... ...además de la bebida estrella en las mesas de Andalucía... ...en esta época del año, el gazpacho. "...buenísimo, qué rico". "...el gazpacho es buenísimo... ...porque es de muy fácil digestión... ...aporta una cantidad importante de agua, de vitaminas... ...de minerales, de fibra... ...pero hay que tener cuidado, ¿por qué?... ...porque tiene un valor calórico relativamente alto... ...en función de dos componentes... ...la cantidad de pan que tenga y la cantidad de aceite". Entre aperitivo y aperitivo... ...las anécdotas y el buen humor... ...no se hacen esperar. "...un tío que está en una montaña... ...así mirando para acá y para allá... ...y llega el compadre y dice... ...que yo que mira... ...que mira que estaba arrancando la moto... ...y estoy mirando y dice que yo... ...si eso se arranca con el pie... ...y después estoy mirando, ¿a dónde ha caído?". Con todos los ingredientes listos... ...es hora de que Pilar nos cuente... ...cómo está preparando el arroz. "...yo hago el sofrito con pimiento... ...tomate y ajo... ...cuando está el sofrito hecho... ...le echo el marisco, lo sofrío... ...le echo el arroz y lo vuelvo a sofreír otra vez... ...y luego le echo el agua... ...hago un vaso de arroz para dos personas... ...le echo la sal... ...y luego el adornito del marisco por encima... ...ah, pero un truco... ...que no se te ocurra echarle cebolla... ...porque la cebolla pone el arroz muy meloso... ...muy blando y no aguanta... ...porque si viene un invitado... ...media hora más tarde no puede comer arroz... ...tiene que comérselo en el momento... ...entonces yo la cebolla... ...prohibida por completo para el arroz". El arroz ya está listo... ...y los aplausos hacen acto de presencia... ...los especialistas aconsejan tomar arroz... ...entre una y dos veces a la semana... ...es recomendable tomarlo siempre en el almuerzo... ...por su alto contenido en hidratos de carbono... ...por su nuevo día... ...tras la comida nos surge la duda... ...si hacer un pequeño descanso... ...o salir a dar un paseo... ...si una persona con reflujo ha comido poco... ...es muy interesante que lo haga... ...pero si ha comido mucho no... ...de forma que la mejor manera para saber... ...que uno ha comido poco es... ...no notar presión en el estómago... ...el estómago empieza a notar presión... ...a partir de un litro de cantidad de comida... ...hasta ese momento... ...la digestión es mucho más suave... ...la presión en el estómago es mucho más reducida... ...un paseo está mucho más indicado... ...que cuando se ha sobrepasado esa cantidad". Desfrutar de playas como esta de Conil en familia... ...y con buen humor... ...sin duda son un magnífico plan... ...para estos días en Andalucía.